Usuarios de la plataforma TikTok en Estados Unidos están denunciando una tendencia denominada Abril 24, 2021, donde supuestamente hombres están organizando el Día Nacional de Agresiones Sexuales y las Violaciones. Muchos tiktokers han organizado videos advirtiendo a las mujeres tener cuidado el próximo sábado porque el tema se ha viralizado en las últimas horas. Realmente no se sabe de dónde surgió, pero el portal Tech Times responsabilizaron a seis hombres quienes aseguraron algo que no es real, que el 24 de abril es legal abusar de otra persona y aunque muchos creen que es una broma de muy mal gusto, otras se lo están tomando muy en serio y aconsejan extremar precauciones porque quizá alguna persona con problemas mentales podría agredir a otra. La plataforma TikTok confirmó en un comunicado a Youstoday que no ha encontrado el supuesto video original, pero según un portavoz, su equipo de seguridad se mantiene vigilante y eliminarán contenido que violen sus políticas porque mantener la seguridad de su comunidad es su prioridad y no tolerarán contenido que promueva o glorifique los actos sexuales no consentidos, incluyendo violación o agresión sexual. Si te gustó la información comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.